¿Cómo han felicitado los líderes políticos el año nuevo? ¿Podemos extraer rasgos de personalidad de sus felicitaciones? Yo creo que sí. He estado analizando nueve líderes políticos de la actualidad de España y he podido extraer, sí, características muy particulares, muy personales de cada uno a través de sus felicitaciones. Desde Pedro Sánchez, Óscar Puente, Ana Redondo, Sira Rego, Yolanda Díaz, pero también los de la derecha, Alberto Núñez Fijo, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal. ¿Quieres saber qué características de sus personalidades podemos extraer desde sus felicitaciones? Venga, vamos al vídeo. Antes que todo, desearte un feliz año nuevo. Espero que hayas iniciado bien este año nuevo. ¿Qué puedo decirte al respecto? Mira, yo estaba reflexionando, he recibido muchas reflexiones de otras personas, amigos, y me quedo con una conclusión. Hay personas que no desean un año nuevo, sino que desean que siga el año viejo y que continúe todo aquello bueno que se ha dado en 2023, y otros que quieren volver a la casilla de salida e iniciar un año nuevo con nuevos propósitos. En fin, tú te reconoces más en unos o en otros. La verdad que es difícil en unas felicitaciones de año nuevo cerrar el círculo y construir una felicitación que vaya bien para todos. Realmente, a mí me gustaría que algunas cosas siguiesen del 2023, por supuesto, y que otras cambiasen. Me gustaría adquirir cosas nuevas, por supuesto, pero también me gustaría mantener cosas del 2023. Y lo que pretendo mantener más bien es la compañía, la compañía de las personas que están a mi alrededor, la compañía tuya también, la compañía de esta comunidad que estamos creando en este canal. Así que me siento más agradecido por lo que he tenido en el 2023, antes que sentir un anhelo especial para algo que deseo que llegue en 2024. La verdad que sí puedo concluir con un sentimiento. Mi estado de ánimo en este año nuevo es un estado de ánimo de agradecimiento por el año pasado, por el año que he vivido y he concluido. Y bueno, veremos qué nos depara este 2024. Pero hechas estas reflexiones, he querido también analizar cómo reflexionan nuestros políticos al respecto del año que acaba de terminar y del año nuevo. ¿Cuáles han sido sus felicitaciones? He querido ir a sus cuentas de Twitter y analizar unas cuantas cosas. Primero analizaré los políticos de izquierda y después los políticos de derecha. La verdad que nos vamos a poder quedar con unas conclusiones interesantes. Vamos al Twitter de Pedro Sánchez, jefe de gobierno. Bueno, tiene un elemento aquí fijado. Ha puesto aquí algo de la Moncloa. Una felicitación. Son los puntos de progresista de su programa de gobierno. Que haya faltado en esa mano que le saliera un dedo medio bien erguido, ¿no? Bueno, no hay mucho. Lo voy a pausar. Un mensaje. La presidencia de España del Consejo de la Unión Europea ha sido un éxito. Esto es lo que dice Pedro Sánchez. Y digamos que lo más significativo de Pedro Sánchez se dio un par de días antes de año nuevo con esa famosa carta que escribió Querido compañero, querida compañera, en estos días, las Puertas del Nuevo Año, solemos hacer el mismo ritual con nuestros seres queridos y allegados, etc. Me dirijo a ti desde la fraternidad socialista que nos une con ese doble propósito. Se habla mucho de polarización. Voy saltando. Pero hay que hacer notar que esa polarización no es simétrica. De un lado se profieren insultos. Del otro se reciben. De una parte se promueve el asedio. Del otro nos vemos asediados. Por eso quiero agradeceros especialmente la respuesta serena a los asedios y la respuesta educada frente a los insultos. La convivencia depende más que nunca de nosotros, de un partido socialista, que no se deja arrastrar por la pendiente del improperio y la intransigencia. No sigo leyendo porque, bueno, la carta si quieres la tienes en su Twitter. Ni siquiera te pongo el enlace. Lo que puedes traer de Pedro Sánchez es un rol y también una tendencia suya a dividir. A dividir España, a dividir los españoles. Lo que está pretendiendo con esta carta básicamente es cerrar filas a su alrededor, escribir una felicitación para los suyos, no para los españoles. No he visto, de hecho, una felicitación suya para todos los españoles, sino que ha hecho una sola para sus afiliados, para las bases del Partido Socialista Obrero Español. Y esto dice mucho de la personalidad de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es una persona que solo mira para sí y para los suyos, para su círculo más restringido. Y siempre con ánimo de buscar elementos en contra, separar para que los suyos se unan todos en contra de alguien de fuera. Entonces, esta es la característica que podemos extraer de Pedro Sánchez a través de estas felicitaciones. Un intento de división, de polarización, y sigue siendo coherente con ese intento de levantar un muro. Para él no existe España, no existen los españoles, existen los suyos. Esa es la conclusión que puedo extraer del estilo que ha querido imprimir en esta carta. Además, a través de una carta, ni siquiera de un mensaje en vídeo, como han hecho otros, dando a ver que, de alguna manera, queriendo transmitir una sensación de esa carta de antaño, buscando casi esa confidencialidad privada que otorga normalmente el hecho de escribir algo, de escribirlo e enviarlo. Como cuando se enviaba una carta a una persona querida, él ha querido hacerlo así. Veremos que otros políticos han preferido un mensaje en vídeo. Entonces, con eso lo que quiere él es generar esa sensación de intimidad con los suyos para cerrar filas a su alrededor y, por supuesto, todo en contra de unos enemigos, utilizando el victimismo, como siempre, ese ingrediente típico en él, ese victimismo con el fin de ubicar lo malo siempre fuera, como un ilusionista, centrar la atención de lo suyo hacia todo lo que es malo, que está fuera de ellos y ellos que son los buenos. Esa división con el fin de poder ganar. Ese es el balance y eso podemos decir la característica de personalidad de Pedro Sánchez. Pero lo que más destaco es eso, que no ha enviado una felicitación a todos los españoles, solo a los suyos. Vamos a Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, tenemos aquí, es curioso, feliz 2024, este es de sumar, dice, vamos a más, recupera, recupera un lema de campaña de José María Aznar, del PP, creo que era del 2002, no, de las elecciones del 99, del 99-2000, voy a buscarlo un momento. Sí, mira, elecciones generales de España del 2000, con el eslogan vamos a más, el Partido Popular presentó un programa continuista respecto a la anterior legislatura, que fue la de mayor reducción de desempleo de la democracia. Fíjate, vamos a más. Yolanda Díaz, la verdad que es muy bonito, entre una rosa, un, no sé, medio forma así, de clítoris, cubista, casi, muy femenino, y poniendo sumar. Muy, la verdad, no sé lo que le habrá costado, pero aquí hay un trabajo de imagen, pero vamos, para mí esto es un, como si a Picasso le hubiesen pedido que dibujara de forma cubista un clítoris, ¿no? Pues, si quieres ver, más o menos, ¿no? Parecido. En fin, Picasso ha dibujado un clítoris y le han puesto el nombre sumar. Bueno, esto es del 2000, bueno, esto es el corporativo, pero Yolanda Díaz se hizo famosa por algo. Ah, sí, este vídeo, lo vamos a ver, interesante. Peño resumen de este año 23 que fue profundamente intenso. Esta es una de las normas que más orgullosa me siento. Esto es mi hija total, brutal. Rosalía y Taylor estarán presentes en mis vidas y vamos a seguir subiendo el salario mínimo. No se puede cambiar un país sin la cultura, no puede ser que un festival cueste 200 euros. Pues esto es magariño, también se me pone todo. A todas las campeonas del mundo, gracias, gracias y gracias. Hoy es un día especial para mí. Es increíble lo importante que es que la gente tenga esperanza en lo que hacemos y para qué estamos. Pues a la sigo, este es el país de verdad, derechos y no solo aplausos. Madre mía, Barbie, madre mía, el debate no es una broma, el cambio climático, lo saben muy bien los negacionistas, tenemos un gran reto, buf, increíble. Pues esta es una noticia extraordinaria, esta negociación tardamos en desbloquearla 15 meses. Esta foto es muy bonita, estoy con Lula, se me explica todo, esto es un poco extraño, sentados en el suelo comiendo un bocata de tortilla. Esta es la gran noticia con la que acaba el año. Que es que vaya año, tío, madre mía. Es que es brutal, madre mía, tío. Terminamos el año ganando derechos y sí que os digo que vamos a empezar el año ganando derechos y mejorando la vida de la gente y os deseo lo mejor para el próximo 2024. Que seáis muy felices. Un estilo muy suyo, muy suyo, muy de youtuber o de instagramer, ¿no? Quiere ser ella la vicepresidenta influencer, yo creo, ¿no? Y sobre todo, un estilo muy orientado a los jóvenes, ¿no? Y en general. También autocrático porque está centrado sobre todo en sus logros, en lo que ellos han conseguido, en ella, muy personal, muy estilo influencer en ese sentido también como son los influencers, muchos influencers, sobre todo los de instagram, algo egolatras, ¿no? Algo así con un punto narcisista, ¿no? Como de alguna manera es su personalidad, yo sí que le veo muchos rasgos narcisistas a Yolanda Díaz, ¿no? Una forma de comunicar, desde luego, muy diferente respecto a la de Pedro Sánchez, como puedes ver, muy construido, quién sabe, que me gustaría descubrir cómo la han preparado para que en determinados momentos incluso llorara, ¿no? Creo que las lágrimas son verdaderas, además se nota por unas manos que suben una cabeza al final del vídeo, que el vídeo está grabado en público y con unos cortes muy bonitos donde ella se ríe, pasa... Hay como un arco iris emocional, ¿no? Esta negociación tardamos 15 meses y luego riéndose con otra cosa, ¿no? Hay como esos quiebros que son muy interesantes porque a través de esa contradicción emocional consigue llegar mucho más a muchas más personas y sobre todo un mensaje orientado a todos pero sobre todo a sí misma. Es un ejercicio de autocelebración en ese sentido. Eso es lo que podemos extraer tal vez de su personalidad también. Pasamos a... ¿Por qué no? Vamos a ver qué dice Irene Montero, la desahuciada de la política que está tratando de volver desde la puerta de atrás con las elecciones europeas. ¿Qué dice Irene Montero? Bueno, tiene esto fijado. Irene Montero reposteó ayer, no tuvo cosa mejor que repostear el post de su compañera de universidad porque la verdad que parecen estudiantes de la universidad, esas de piquetes y reivindicadoras que no han superado esa fase de estudiantes de la universidad. Lo único que se han encontrado con unos sueldazos por ser ministras en un determinado momento. No voy a poner el vídeo porque bueno, esto es sobre Palestina. Están con sus rollos de Palestina, vamos a ver del 30 de diciembre en Podemos Manda la Gente, tal, pero nada, no tiene nada que ver esto con la felicitación de Año Nuevo, 29, nada. No hay felicitación de Año Nuevo, hay una reivindicación a través de lo que ha posteado Yone Belarra, retuiteando a Yone Belarra sobre Palestina. También, también yo creo que es señal de su personalidad, ¿no? Personas altamente oportunistas, ¿no? Que no dudo de que si fueran ministras estarían felicitando el año, pero como ya no lo son, no necesitan felicitarlo a nadie, ¿no? Como que el haber cesado ese cargo ya no le lleva a esa deseabilidad social que tendrían si fueran ministras, ¿no? Desde mi punto de vista algo pues erróneo y que denota precisamente esa característica de ellas, bastante infantil, ¿no? Infantiloide, de sobre todo ir a buscar problemas fuera, problemas que no tienen que ver con nosotros cuando aquí en casa tenemos unos cuantos de los que podrían hablar, pero sobre todo renunciando a la oportunidad de felicitar el Año Nuevo a todas aquellas personas que están en España y que de alguna manera siguen queriéndolas, ¿no? Siguen siendo referentes para esas personas. Han negado esa posición, han negado, por lo menos, Irene Montero, no sé, Joné Belarra, podemos verlo, Joné Belarra, tiene fijado todavía su salida de ministra, colores de Palestina, todo lo que quiero para Navidad es que cese el fuego en Palestina, obviamente. Ahí ellas están con sus guerras ideales, tratando de eludir, evadir los problemas nacionales. Desde mi punto de vista está la lectura que yo hago. Vamos a más. Sira Rego. Es Sira Rego un personaje que a mí me llama mucho la atención, esperaba más de ella, quizá todavía no es el momento, en algún momento saltará, es una persona muy dada a comportamientos exabruptos y comportamientos muy simbólicos, con un fuerte impacto simbólico y todavía no ha hecho ninguna trastada al respecto, estará esperando su momento, de momento está calladita y bueno, ella refleja un poquito, tiene muchos retuiteos, ¿vale? Retuiteos sobre Palestina y bueno, entiendo yo que para ella nada que celebrar con el año nuevo, ni siquiera reivindicar, por lo menos a nivel público, ¿no? Casi interpretaría esto como un gesto introspectivo, no sé si es porque quiere mantener un perfil todavía un perfil bajo o es porque realmente está tan identificada con la causa palestina que ha considerado que no es momento de celebraciones, ¿no? Esto es lo que puedo extraer de su de su posteo, ¿vale? Gobierno de España, interesante, porque esto lo tiene también Pedro Sánchez, Yolanda Díaz no lo tiene, lo cual ella reconfirma esa hipótesis de ser también muy egolatra, ¿eh? Hemos visto a Sir Arrego y pasamos a Ana Redondo, ministra de Igualdad, ministra de Igualdad, tiene aquí puesto gobierno de España, otra vez, muy corporativa, retuitea lo de la Moncloa que teníamos con Pedro Sánchez, retuitea Francina Armengol, retuitea Pedro Sánchez, retuitea Pedro Sánchez y el 30 de diciembre, ya, vamos atrás, ¿no? No hay ninguna felicitación suya, más bien es un trabajo de retuitear sobre todo al macho alfa de la coalición de gobierno que es Pedro Sánchez y ¿qué es lo que yo puedo extraer de esto? Ella tiene un perfil más de gregaria, ¿no? Como en el ciclismo de aquellas personas que no son los líderes del equipo pero que trabajan mucho para el líder, ¿no? Y se nota muy bien, quiere mantener un perfil bajo, no quiere exponerse, quiere ser muy prudente y lo que más hace es retuitear lo que escriben los que se exponen, los que tienen la punta, lo que digamos son punta de lanza dentro del gobierno. Estrategia, bueno, acertada, ¿no? Pero bueno, de momento mantener el silencio sobre todo con respecto al Ministerio de Igualdad quizás sea una estrategia bastante ventajosa, habrá tiempo, habrá tiempo, ¿no? Oscar Puente pone ¿Tiene fijado un feliz Navidad? Bueno, retuitea a Álvaro Heredía, vamos dando paso, el presidente del partido lo insinúa, el segundo agrede en un pleno un concejal y no pasa nada, ayer dan un paso más, nos digamos que no se les vio venir, no son demócratas. Bueno, referido al muñeco, ¿vale? Ese muñeco, no seas iluso, Rajoy sin aparecer, Gürtet, Laz Eriel Kitchen, bueno, hablando hace cinco horas de corrupción del Partido Popular, esto es lo que ha colgado el alcalde de Atequines del PP esta noche en sus redes sociales, la verdad que ya es imposible distinguirles de Vox, mis mejores deseos para 2024, un Pedro Sánchez siendo detenido, la verdad que, bueno, seguimos, seis horas, declaración de impacto ambiental, retuiteado, chiringuitos pseudo periodísticos dopados con dinero público al servicio del relato apocalíptico del PP, retuiteado por Oscar Puente, la verdad que han dejado de hacer gracia hace bastante tiempo, las actitudes complacientes de algunos líderes del PP que se refiere a manifestante que cuelgan y apalean un muñeco de Sánchez frente a Ferraz, pero tiene alguna felicitación a este hombre, lo hemos visto muy activo, muy activo el día uno, parece que no tenga otra cosa que hacer que ir buscando noticias para señalar a los otros, ¿no? Esta es la felicitación de Oscar Puente por un 2024 lleno de buenas obras, feliz año nuevo, ¿esto es lo que ha hecho de verdad? ¿Esto es su felicitación? ¿Cómo lo puedo creer? Pues sí, esta es su felicitación, escribiendo feliz 2004 sobre una foto sin siquiera nombrar a lo mejor, etiquetar a las personas, qué obra es, una foto además más hecha, hecha con un móvil que no ha sido trabajada siquiera, con espacio aquí, aquí, ¿no? Parece que han cortado a alguien, Oscar Puente me da la sensación de una persona tremendamente triste, sola, gris, ¿no? Y además con mucho rencor interno que va como buscando a quienes señalar, que hace esa labor de casi escuchador del KGB, ¿no? Estos, de la Stasi, ¿no? Podría ser, podría haber sido un buen, un buen espía de la Stasi o buen escuchador de la Stasi. También me recuerda esa figura que utilizaban los fascistas, las camisas negras en Italia, ¿no? Que eran aquellos que estaban encargados de ir buscando quienes no estaban alineados con la doctrina y entonces tomar medidas. A veces, bueno, eran medidas simplemente de señalamiento como son estas y otras veces, bueno, llegaban a otro tipo de medidas que son las que precisamente él condena y que creo que él no llegaría nunca a eso, ¿vale? Ojalá. Pero sí que me transmite mucha amargura, muy casi podrida dentro, ¿no? Oscar Puente, ojalá, no sé, salud mental. Vamos a la derecha, la derecha española que está representada por Alberto Núñez Feijó con un discurso. Tiene ese mensaje. Para hacerse nuevos propósitos en 2024 es importante haber cumplido alguno en 2023. Si puedo apelar a la amplia mayoría de españoles en el nuevo año es porque no me he entregado a las minorías durante el pasado. Si me puedo comprometer a defender nuestra democracia es porque no me he dedicado a debilitarla. Si me puedo comprometer de verdad con mi país es porque no he normalizado la mentira en política. Soy consciente de la enorme responsabilidad que tiene liderar la oposición más si cabe siendo la primera fuerza política. Por eso me comprometo con esa mayoría de españoles que sigue creyendo en nuestra nación. Me comprometo con esa España mayoritaria, alegre, trabajadora, cumplidora y honesta. Me comprometo a mantener el espíritu cívico que hemos desplegado en las calles. Me comprometo a construir un país en el que volvamos a caber todos. Me comprometo a trabajar para restaurar en España la concordia, la igualdad y la libertad. Y sobre todo me comprometo a no cambiar de propósitos a mitad de año. Muy feliz 2024. Bueno, con un poquito más de energía vemos a Feijó finalmente con algo más de energía y alegría. Un tipo que normalmente da como esa sensación de ser una persona bastante tristona, ¿no? Muy introspectiva. En ese sentido, bueno, se le ve con cierto brío y da alegría. Un discurso creado para todos, ¿no? Para todos los españoles, de hecho, él también lo dice, los españoles de bien, ¿no? Todos se pueden identificar en ese tipo de español y que promete, un discurso de promesas, además. Fíjate cómo es Yolanda Díaz, autocrática, egolatra, hablando de ella, del pasado, Pedro Sánchez, cerrando filas alrededor de los suyos, Irene Monteno mirando fuera de España, Ser Arrego sin nada que celebrar y aquí lo que tenemos es otro estilo, un estilo más de futuro, ¿no? Más optimista para el futuro pese a no haber conseguido formar gobierno pero con ganas de representar la oposición y lo dice, ¿no? Voy a representar la oposición en ese sentido parece que ya ha superado ese escozor, ¿no? De haber ganado la selección y no haber podido formar gobierno. Pero el vídeo es un poco extraño porque se le ve con una forma anímica muy fuera de lo normal en sí, con muchos gestos de cara, él que es siempre muy comedido, tiene como unos brillos aquí en el labio, en la nariz, no sé, no han trabajado muy bien la imagen, las luces, parece que como que está medio sudado o no le han puesto antirreflejo, podría haberlo trabajado más. Es que como que tiene como esos brillos parece como un poco sudado, ¿no? Pero bueno, es un discurso optimista centrado en el futuro, algo que no suele ir asociado con su imagen, ¿no? Pero un discurso para todos y eso es importante, un discurso también muy comedido, muy institucional mirando al futuro. Vamos a ver ahora a Isabel Díaz Ayuso porque Isabel Díaz Ayuso se ha explayado, de verdad. Ha hecho un discurso de nueve minutos que no lo vamos a ver todo, pero sí que vamos a ver unas partes. La visión de promover la desigualdad entre españoles y el enfrentamiento hacen imprescindible la fortaleza del gobierno de la Comunidad de Madrid. Hacen que nuestro papel como motor de España porta la entrada de vanguardias y nuevas políticas de alianzas y apertura, prosperidad y alegría sea aún más importante. Nos permite continuar con las políticas que nos han situado a la cabeza de toda España en índices económicos de turismo, de logros sanitarios, de cultura, de esperanza de vida, de educación, de productos agroalimentarios o de desarrollo de nuevas tecnologías, de ilusión por la novedad, por la vida en libertad y en plenitud, por esforzarnos, prosperar, crear y pensar a lo grande. Pero desde el gobierno regional no solo hemos de gestionar y gestionar bien, también tenemos un deber moral y ético con todos los españoles. Como dijo el rey la pasada noche buena, gracias a la constitución conseguimos superar la división que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia. No voy a seguir más, simplemente te hago un resumen. Hace un discurso nuevamente para todos los españoles, aún siendo ella solamente presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y centrado sobre todo en la unión alrededor de unos principios, de unos valores como son la libertad, como son el emprendimiento, la posibilidad de cada persona poder conducir su vida de manera lo más autónoma posible. Abogando y haciendo un guiño a ese liberalismo del que Javier Milén en Argentina está iniciando a sentar las bases y a exportar alrededor del mundo. Es un discurso que se centra en los logros que ha conseguido la Comunidad Autónoma de Madrid, que ha dado las gracias por renovar también su confianza con las elecciones de mayo del 2023 y que invita a la Comunidad de Madrid a proponerse como referencia para España para volver a unir a España alrededor de la Constitución y de las figuras como son las del rey. También se centra en aspectos a mejorar y cuáles son sus objetivos, concretamente las adicciones, las adicciones a las sustancias y a las pantallas. Ha hablado también de esto. Entonces, bueno, cierra un discurso, claro, en nueve minutos es que puede decir muchas cosas, ¿no? Pero un discurso que no tiene desperdicio y que, sobre todo, es una oda a unos valores que pretende exportar al resto de España y hacer que Madrid se convierta como en un paro para toda España con el fin de iluminar el camino para 2024. Un discurso muy interesante donde ella marca un liderazgo, un liderazgo nacional partiendo de su liderazgo regional. ¿Podemos intuir cosas para el futuro? No lo sé, pero yo creo que ella está muy cómoda en este rol que se da mucho con su personalidad. Es donde ella puede aportar mucho más a su partido y a las políticas nacionales también. Y con ese ánimo calmado es capaz de transmitir una tranquilidad y, sobre todo, un dominio y fuerte convencimiento de lo que dice. Es una persona que, en ese sentido, como suele mostrar ella, es una persona muy segura de sí, con las ideas muy claras. Y en este discurso lo ha podido transmitir. La desigualdad y la división entre españoles nos va a crear problemas en Madrid. Por eso apelo a que defendamos la Constitución y que la convivencia sea el mayor y mejor trabajo diario entre nosotros y con todos. Vengamos de donde vengamos. No debemos consentir que nadie levante muros. Una asociación enfrentada está condenada al fracaso, la ruina y la frustración. Como ves, aludiendo a ese muro de Pedro Sánchez y haciéndose como referencia para el resto de España con el fin de reunir a toda España alrededor de la Constitución. Interesante, sobre todo, bueno, un discurso bastante generoso por su parte, aunque bastante también difícil de que llegue en su totalidad a las personas haciendo nueve minutos y no puede correr por las redes sociales como puede ser el mensaje de Yolanda Díaz. En ese sentido tendrá que trabajar mucho en 2024 con el fin de hacer llegar mensajes más cortos que puedan ser viralizados con más facilidad. Y finalmente nos centramos en Santiago Abascal. Santiago Abascal tiene fijado aquí algo del 15 de noviembre que ya podría cambiar hace cuatro horas. Bueno, muy activo también Santiago Abascal el día de hoy sobre lo que han pactado muy reivindicativo el PP y el PSOE. A partir de muchos demás ciudadanos se verán afectados por las mentiras de Almeida señalando a los rivales. Y aquí es lo que tenemos. Feliz año 2024 a casi todos, a casi todos. Señalo un poquito también de ese rencor interno, de esa necesidad de marcar una separación, de entrar sobre todo al trapo de Pedro Sánchez, de tomarle el guante a Pedro Sánchez, cogerle el guante y bueno, mantenerse en ese pulso de separación. Y dice, de hecho, un año de movilización permanente contra el peor gobierno, un año de lucha en todos los frentes, brindemos por un año nuevo 2024 en el que pongamos fin al golpe de Sánchez. Bueno, podrás no quitarle razón. Bueno, no discuto esto, ¿no? Lo que sí, lo que se está viendo es ese carácter que tiene, sí, Santiago Abascal, muy competitivo de entrar al trapo de lo que le lanza Pedro Sánchez, ¿no? En ese sentido, si Alberto Núñez Feijó se mantiene un poquito, se mantiene bastante distante, marcando esa distancia, tiene una distancia con la que además tampoco llega a la gente precisamente muchas veces por ser tan distante, Santiago Abascal le coge el guante a Pedro Sánchez y entra en esa pelea, pero claro, entrando en esa pelea no hace más que reavivar el fuego y al final entrar en una espiral y hacerle el juego a lo que es el PSOE, ¿no? Y bueno, y esto flaco favor se hace con esto a sí mismo desde mi punto de vista. No me cabe la menor duda, pero que con esto consigue, consigue obtener los favores y las simpatías de personas que están precisamente en contra de lo que está haciendo Pedro Sánchez, entonces, bueno, ven en él más que en Núñez Feijó una persona con las ideas muy claras, y yo creo que como ves, todos los líderes políticos a través de estos de estas felicitaciones han mostrado características de su personalidad, características que en parte ya conocíamos y la han reafirmado y voy a terminar con lo último que no es un líder político pero estuve buscando Jenny Hermoso, Jenny Hermoso que Pedro no tiene Twitter por lo visto y entonces lo que me he encontrado en Twitter es esto, yo no quise ser parte de de esa farsa, no quise ver las campanadas, creo que la pusimos la pedimos a Siri las campanadas directamente y bueno, fue bastante la inteligencia artificial mejor que este tipo de engaños, además engaños hechos con blanqueos, blanqueos de comportamientos hechos además con el dinero público, el dinero de nuestros impuestos. Parece ser, por lo que yo he estado leyendo que la pedroche 60.000 euros ha cobrado pero que lo que le estaban diciendo ay mira, esta es Jenny Hermoso, que hermosa, 30.000 Moniz, es decir, 30.000 euros parece ser que lo que ha cobrado para 4 minutos ha estado 4 minutos y pico en la tele, solo 4 minutos, para 4 minutos ha cobrado 30.000 euros, no está mal, bueno, es un buen sueldo en ese sentido, pero bueno, eso es lo que dicen, yo no estoy haciendo portavoz de lo que estoy leyendo aquí, pero no tengo material para decir cuánto realmente cobro, pero bueno, es curioso, curioso que alrededor de toda esta política tengamos que cerrar con este, no sé si es una denuncia, una reivindicación, una curiosidad, un cotilleo, pero bueno, que una persona ha cobrado de nuestros impuestos 30.000 euros o el dinero que sea para aparecer 4 minutos y pico en la tele a dar las campanadas y me pregunto yo, ¿era necesario? Ahí te dejo la respuesta. ¿Cuáles de todas estas felicitaciones te han gustado más? ¿Cuáles de ellas crees que has sido más fiel a la personalidad del político o la política en cuestión? Escríbeme en los comentarios, si te ha gustado este vídeo te invito a que le des al like, si crees que puede interesar a otra persona que lo compartas, si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. Seguiremos analizando la actualidad este año 2024 también siempre con ese toque de psicología que hemos iniciado bien, ¿verdad? Con eso es todo, un beso y hasta la próxima. Gracias.